Las comunidades tenemos un plan de trabajo, no queremos la siembra de soya transgénica, ¿por qué? Porque nosotras vivimos en la apicultura, nuestro puente de ingreso, lo principal es la apicultura, y entonces pues con tanto agroquímicos que se usan, pues envenenan nuestras abejas, y también la miel que nosotros vendemos, pues no debe de tener ni vaso de polen transgénico, y por eso estamos en esta lucha, y más que nada por la deforestación, por nuestra vida, y en un principio nosotros decimos a los pueblos, ¿qué es lo que queremos? No queremos soya transgénica en nuestro municipio, y las autoridades que están a cargo de la lucha, de la consulta, no nos han tomado en cuenta, empezamos el proceso de la consulta, tuvimos acuerdos, porque nosotros los pueblos, pues algunas comunidades van por usos y costumbres, se nombran representantes, algunos tienen sus actas, otros no los tienen, ¿por qué? Porque la comunidad los nombra por usos y costumbres, y pues esa parte las autoridades no lo han respetado, y entonces por eso se paró la consulta, y pues teníamos esa esperanza de que el nuevo gobierno, pues iba a hacer las cosas bien, ¿no? Pero desgraciadamente vemos que es lo mismo, pero nosotros seguiremos luchando, ¿por qué? Porque es nuestra vida, es la contaminación del agua, enfermedades, y aparte de eso, ¿no? El agua se contamina, nuestra flora y fauna se mueren, ¿no? Y con el uso de agroquímicos, muchos aves, animales, se envenenan, y por eso estamos en esta noche. Y también las personas, como mencionaba, ¿ha llegado a estas afectaciones a las ciudades? Sí, hay muchas personas que vemos que tienen problemas, ¿no? En la piel, hay muchas mujeres que han tenido, este, cáncer, ¿no? O úlceras, y por eso nosotros, y problemas en los riñones, ¿no? Y por eso nosotros estamos en esta lucha, ¿no? Para que el gobierno no siga, ¿no? Que no le dé permiso a las empresas, a los menunitas, a seguir con la siembra de la soya transgénica, porque a nosotros nos está afectando. Ok, y última pregunta, ¿cuál cree usted que es la importancia de que las mujeres se involucren en estas luchas como las de ustedes? Como lo dije hace un momento, nosotras defendemos la tierra porque la tierra es nuestra madre, la tierra nos da de comer, y entonces es muy importante que nosotros como mujeres, si no nos defendemos entre mujeres, ¿quién nos van a defender? Por eso hay que seguir la lucha, ¿no? Como el caso del tema capulín, y es algo que a nosotros nos llena, ¿no? Del valor de seguir y decirle a más mujeres que debemos de unirnos, alzar la voz, decir que aquí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros defendemos lo que es la vida, damos vida a nuestros niños principalmente, la lucha es por nuestros niños. Muy cierto que nosotros ya vamos de salida, pero ellos que vienen necesitan de la tierra, necesitan aire fresco para respirar, y por eso es muy importante que las mujeres se unan, no solamente mujeres de los pueblos, sino de las ciudades, porque si el agua se contamina, ellos también van a sufrir, ¿no? Las enfermedades que van a estar, sabemos que por glifosato causa cáncer, y entonces el agua, todos tomamos el agua. Entonces es muy importante que todas las mujeres alcemos la voz y que digamos que aquí estamos, y seguiremos en la lucha en contra de los megaproyectos.